Muy buenas noches Gracias de verdad por compartir este estreno de Minuto para Ganar El ganador de la primera temporada es Casi una decena de programas exitosos José David Aquí arrancamos Minuto para Ganar Su nombre es sinónimo de belleza, rating y fama Entonces que suene la música Han pasado dos décadas desde que aquella jovencita de 23 años Con enormes ojos azules Una vincha en la frente y una encantadora sonrisa Se esfumara para siempre en las pantallas de la televisión peruana A fines de los 80 Para iniciar en el vecino país del Ecuador Una historia sorprendente que bien podría llenarnos de orgullo Quería conocerla personalmente Para mí ha sido un gusto y un honor En que estés en nuestro país Y siempre será bienvenida Yo creo que todo el Ecuador quiere a Yuli Y Yuli quiere a Ecuador Un camino de éxito que hoy la ha convertido En una talentosa y carismática presentadora La reina indiscutible de los programas concurso Y realities de la televisión ecuatoriana Algunos se acorrarán de mí Los que eran pequeñitos que ya son grandes Les mando un beso súper súper cariñoso Me hubiera encantado quedarme en el Perú Pero así es la vida Caí aquí en el Ecuador Me enamoré de este hermoso país Me han abierto las puertas Y seguimos luchando aquí Y no digo que no me encantaría volver Claro que me encantaría volver Juliana Mayocki o simplemente Yuli Así la llamaban los niños del Perú de entonces Que hoy, ya por encima de los 30 años Recordarán sin duda a la bella anfitriona De sus tardes de infancia Es momento entonces de entrar al túnel de la nostalgia Para recordar ese mundo de fantasía Que los atrapaba frente al televisor Todos los que están en casa a bailar con nosotros Para revivir ese instante en el mágico mundo Del show de Yuli Claro, el show de Yuli ahorita se ve como que todo súper antiguo Pero en su época rompió esquemas, ¿no? Fue realmente el primero en Perú también Como que rompió el esquema Y más moderno, full colores, bailes, canto Vino al Ecuador para probar suerte Con un contrato de 12 meses Y terminó quedándose 22 largos años Yuli tiene hoy 47 años Un esposo y tres hijos que son su vida entera Una familia maravillosa que ha echado raíces En un país hermano Que se enamoró de ella a primera vista Adoptándola para siempre Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Dice, un refrán Y la verdad que sí Nos hemos esforzado bastante Sí, hemos dedicado muchas horas de trabajo Sacrificado Pero bueno, los logros que hemos tenido al final Es justamente lo que nos tiene también unidos Como equipo de trabajo Nosotros como pareja Y el seguir haciendo programas Sobre todo de sano entretenimiento Tengo que contarte un sueño Algo realmente emocional Ya no es más la chica aeróbica Envuelta en mallas presentes Y coloridos colettes Sujetando su pelirrojo cabello Yuli Mayocki es una de las figuras Más importantes de la televisión en Ecuador Y el rostro de Gamma Visión El canal del estado de la peruana Ha conducido los formatos Más famosos del mundo Ha crecido bastante la televisión ecuatoriana Cuando llegamos Realmente estaba en pañales Se podría decir Pero ahora ha crecido Y yo creo que se defiende muy bien Muy pocos saben que Yuli Mayocki Fue la primera mujer En conducir el reality Bailando por un sueño Mucho antes incluso Que la propia Gisela Valcarce Bienvenidos a la gran final Realmente esta final está de lujo Y por supuesto lleno de adrenalina También condujo el sintonizado Minuto para ganar Tienes un minuto para lograrlo Y el juego comienza Ya en 3, 2, 1 Y desde hace dos años Presenta Héroes Verdaderos Un docu reality Inspirado en el programa peruano Vidas Extremas Que transmite a TV Yo había visto Vidas Extremas en Perú Y muy poco, ¿no? Pero cuando he ido He venido algo en España También en Los Mendigos En Colombia Y entonces un poco La idea Fue tomando forma Fue tomando como forma Sí, un poco de acá De acá, de acá Y bueno, luego uno pone Como tú dices Pone el estilo Y pone lo propio, ¿no? Estamos en Quito A 2.800 metros Sobre el nivel del mar Una capital con cerca De 3 millones de habitantes Gente sencilla Algo tímida Pero que jamás Se opuso a que una peruana En esos años de conflicto Con el Ecuador Irrumpiera en sus hogares Inclusive cuando hubo El problema de Paquilla Hubo el problema Este... Bueno, yo me regresaba Para el Perú Y me paran los de migración Y me dicen que no puedo salir Ahí como que un poco Me asusté Y les digo Pero, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Es que si te dejamos ir Y ya no vuelves No queremos que te vayas O sea, fue hermoso En 1988 El Perú vivía Los peores años De la violencia terrorista La crisis económica Y la inflación Del primer gobierno De Alan García Nos habían puesto Al filo De los paquetazos Y en Lima Los niños de entonces Vivían una infancia En zozobra Entre apagones Y la amenaza De los coches bomba Sin embargo En las pantallas De la tele Aún reinaba Yolanda Piedad Polastri Anclada Inamovible Nadie parecía Hacerle sombra A la patilarga Escurrida Y antideluviana Chica de la tele Yola era la dueña Y señora De los niños Y su mundo Era sin duda La más exitosa Animadora infantil Hasta que en enero De 1989 Aparece Una estrella fugaz Dispuesta A robarse El corazón De los niños Habían los típicos Programas infantiles Pero más como Era Yola Polastri O como Mirta Patiño Y aquí también Se rompió un esquema Entonces Creo que quedamos fuerte Desde la primera semana El índice De sintonía También fue altísimo Y así lo mantuvimos Casi por ocho años A los 21 años Juliana Mayocchi Ya era una cotizada Modelo de catálogos De ropa y maquillaje Un rostro bello De ojos azules Mezcla de Italia Y Piura Iluminaba las revistas De la época Junto a otras modelos De entonces Como la todavía vigente Olenka Zimmerman Yuli No tardaría En hacerse notar En los comerciales De la televisión Y estas fotos Y estas fotos Por ejemplo Son de aquí De caretas De caretas Ajá Sí Claro Era básicamente Una modelo de ropa Pero de catálogos Sí El concurso Yo me había copiado Yo me había copiado Las canciones de Xuxa Y bueno En realidad Fue una copia Una copia Del programa Xuxa En pequeñito Adaptaba A nuestra realidad ¿Fue de Xuxa una inspiración? No Creo que ahí es Parte del éxito Porque Sabía que venía De un programa Brasilero Lo vi Una sola vez Y Es como que me dejaron Ser yo misma Entonces Nunca un libreto Nada Entonces creo que No copiaste Tanto El estilo De conducción No Para nada Creo que yo tengo Mi personalidad Y Y creo que eso Quizá ayudó ¿No? Quisiera pintar Un lindo arco iris Y poder llenar Al mundo de alegría Así nació El show de Yuli Y los niños dejaron De ver a Yola Polastri Para entregarse A los bailes Juegos y canciones De esta chica Que usaba medias En las manos Simulando títeres Y que impuso Toda una moda En las niñas De entonces Un tiempo fluorescente ¿No? Sí Por color Yo era más pequeño Que una hormiga El programa infantil Fue tan exitoso Que el canal 4 Le hace a Yuli Una jugosa oferta económica Y ella abandona Panamericana Sin embargo En América Televisión Yuli solo llega A emitir un programa Los directivos De entonces Solo querían El trofeo de guerra Y deciden congelar El show Hasta nuevo aviso Es entonces Cuando Yuli Y su esposo El publicista Juan Luis Aneli Deciden emigrar a Ecuador Y ahí hay el contacto Con los canales De televisión Y Juan Luis presenta El proyecto infantil Que en su momento Era el show De Yuli Mientras en el Perú Yola mordía el polvo De la derrota Frente a las imbatibles Dalinas De Nube Luz Yuli en Ecuador Empezaba de cero Donde nadie la conocía Y en base a su carisma Y a su alma de niña Comenzaba a ganar Un espacio En Teleamazonas ¿Cómo se siente Que buena peruana Como Yuli Está aquí Haciendo una tradición Tan buena Perfecto Me parece muy hermosa ¿La veías desde niña? Desde niña la veía En 1991 El show de Yuli Ecuatoriano Era un suceso En las giras Yuli repletaba estadios El programa Fue vendido También a Chile Años después La peruana Conduce un programa Para adolescentes Llamado Splash Luego si viene el reto Porque empezamos Con Nace una estrella Un programa familiar De canto Donde teníamos Cuatro categorías Infantil Adolescentes Jóvenes Adultos Y ahí era el reto Animar a todas Las amas de casa Aquí arrancamos Pues una nueva temporada En Nace una estrella El secreto Del éxito de Yuli Fue ir creciendo A la par con su público Esos niños Que balbucearon Sus canciones Serían luego testigos De una carrera Fulgurante Tiene ese don De la improvisación Que deben tener Los animadores Y eso no es fácil Tampoco encontrarlo Y además adaptarse A diferentes estilos De programas O sea Pasar por infantil Hacer un familiar Un concurso Reality Entonces eso Eso implica Tener ese don De la animación Sin embargo A Yuli A Yuli La fama Parece no quitarle El sueño Es una mujer auténtica Sin poses Ni máscaras Sus admiradores Valoran la calidez Y la simpatía De una estrella Que no es inalcanzable Sino que ama Con el corazón Lo que Ecuador le dio Estas empanaditas De morocho Son buenazos Especaculares Es como Es maíz Es a base de maíz Y este es el verde Es un plátano Esta zona de verde Esta es la que te han gustado A ti Estas no me gustan a mi A mi me gustan nada De morocho Y no saben lo que es esto Es ceviche de camarón Pero lo hacen diferente Lo hacen con salsa de tomate Hasta ahí Podría venir la cosa bien Pero espérense Que les enseñe Con qué se acompañan Para mi esto es el cine Esto tengo que meterlo aquí Si Queda buenazo Y luego le pones con ajicito O sea el pojón Le pones ajicito Merecedora de varios premios De la crítica Y portada de las revistas Más importantes De ese país Desde hace unos años Yuli no solo conduce Sino también Produce contenidos Para la televisión De la mano de su esposo En su propia empresa Sannelli Producciones Les voy a presentar A mis hijos Él es el mayor Stefano Él es Fabricio Trece Y acá está mi muñequita Valentina Volver al Perú Es un sueño recurrente Pero no pasa de ser eso Tan solo un sueño A veces la decisión Más difícil Resulta ser La más acertada De nuestras vidas Yuliana Mayocchi Se marchó en el momento Más duro del Perú Eligió el camino empedrado Una tierra ajena Donde sembró En el corazón De los niños Un amor incondicional Que la ha mantenido Bella y vigente Por más de 20 años El tiempo Le demostró Que sí tenía madera Para brillar Como las grandes estrellas En el momento ¡Gracias!